Hoy en Toonlandia, recibimos la visita de un joven actor y director con gran experiencia en el medio del doblaje, amigo de nuestra casa digital media y una personalidad muy querida entre el público femenino. Pasemos a revisar algunos de los personajes de Enzo Fortuny. Que imposible, Ron Imparable. Escuchen bien que ya llegué, una canción les entregaré. Es una historia, sin mucha gloria que nos contará como Ron conoció a Rufus. Atención, empecemos de nuevo. Disculpa, Kim. Ahora no, Ron. Ah, Kim es very important. Very ocupada. Tengo una K, tengo una I, tengo una M, ¿qué dice? ¡Ron! Lástima, pero gracias por jugar. Sakura Card Captors. Yue y Yukito. Lo siento. Dime, ¿te encuentras bien, Sakura? Creo que al preguntarte qué te sucedía complique más las cosas, ¿verdad? ¿Es algo que me puedas contar a mí? ¿O tal vez te sentirás más cómoda al hablar con mi otra identidad? Mi otra identidad me está diciendo que está muy preocupada por ti. Te lo pasaré. Yo no dije la palabra muy. Ya veo. ¿Por qué todo este sufrimiento te pasa a ti? No solo me pasa a mí, también es para todos. Seguro Shaoran debe estar pasando por lo mismo. Esa carta que permanecía sellada, la creó el mago Klo. Se supone que él no solo crea cosas que traen terribles desgracias a este mundo. Debe haber algún método por el cual no olvides el sentimiento más importante para ti. Yo sé que tú podrás superarlo. Todo estará bien. Inuyasha. ¿Qué? ¿Ya terminaron? ¿Podrían ahora sacudir los colchones? ¡Colmizo de acero! No los golpes tan duros, los destruirán. Se ha oscurecido por completo. Oye Inuyasha. ¿Te pasa algo malo? No, nada. ¿Qué quieres ahora? Inuyasha, no me digas que... ¿Te dan miedo las arañas? ¡Ay, qué araña! ¡Qué araña te odio! ¿No es eso? Pues, ¿qué creías, tonta? American Pie. Dwight Stifler. Hola, aquí se encuentran... Laura Johnson y Sarah Coleman. Sí, me llamo Laura y ella es mi compañera Sarah. Mi nombre es Dwight Stifler, pertenezco al comité de bienvenida, y me dieron instrucciones para escoltarlas en un recorrido de bienvenida por el campus. ¡Oye, qué lindo! Sí. ¿Nos ponemos algo en especial? Sí que tienes pelotas, amigo, lo admito. Pero no puedes con Steve Meister. ¡Vete al diablo, Stifler! ¿Listos para perder, idiotas? Mejor vuelve a Oz antes de que te aplaste, Toto. ¡Toto era el perro, pedazo de caga! ¡Lámeme las pelotas, pinche tufo de mierda! ¿Qué hacen aquí, idiotas? Rock, ¿no sabes que aquí es como en la montaña rusa? Se exige un mínimo de estatura, y tú no llegas ni con... ¡Mini! ¡Me cae que te castro! ¡Ni en sueños, mini perro! ¡Ya, ya cállense! ¡Qué pobre! ¡Dice que no quería beber! ¡Déjelo, va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Ay, me encanta el olor de las boobies mañaneras! ¡El hombre que más rápido desate todos los brasieres de su lado, ganará! Oye, Edgar, es una lástima que practicar en los brasieres de tu hermana no te sirva. ¡Por favor! ¡Pasé un verano en Milán con modelos de lencería! ¡Buen intento, Edgar! ¡Uy, lo siento, chiquita, es el llamado de las boobies! El exceso de vips en este personaje es por el alto calibre de sus palabras, así que conductores de Tullandia, cuidado. Toy Story de Philips ¡Vamos a casa, gusano! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos arriba, gusano! ¿Ah? ¡En este pueblo ya no cabemos los dos! ¿Qué? ¡Alguien envenenó el abrevadero! ¡Está roto! ¿Quién dices que está roto, mocoso? ¡Así es! ¡Estoy hablando contigo, Sid Phillips! ¿Qué? ¡No nos gusta que nos vuelen, Sid! ¡Ni nos aplasten, ni nos destruyan! ¿A quién es? ¡A nosotros, tus juguetes! ¡Desde ahora vas a cuidar mucho tus juguetes! ¡Porque si no, no vamos a saber, Sid! ¡Los juguetes podemos ver todos! ¡Juega bonito, Sid! ¡Lo logramos! Este audio se llevó a cabo con la ayuda de Marisol López Forja, conductora de Las Nenas de Digital y el Rinconcito del Friki en Digital Media Radio.